El dragón de Deva Hoy presentamos De vuelta al futuro Ese objeto cayó en dirección noroeste ¡Qué extraño! Clem, pronto se abrirá la puerta del cielo Si la cruzas, regresarás al presente ¡Es la señora Carmen! Te escucho, señora Carmen Clem, pequeño niño Regresame A través de la puerta del cielo Pero primero Debes destruir al guerrero guardián Y acabar con su magia Lo haré Te estaré esperando Tú eres el único en quien pueda confiar Sucede algo extraño Creo que nunca era un objeto luminoso aquí cerca Tal como lo pensé La señora Carmen no nos ha abandonado Ella siempre nos protegerá Estoy seguro Regresaremos al presente El fuego consumió absolutamente todo Perdónenos, señor Kukai Pero si no hubiéramos estado aquí Los habitantes de esta ciudad No habrían sido perjudicados por nuestra pelea No Todo nos fue dicho por el dragón Es el destino Pero lo que en verdad me preocupa Es lo que le sucedió al amo Senki El poderoso guerrero guardián Está en peligro ¿Eh? Senki Dime, ¿te encuentras bien? ¡Claro que sí! Ahora tengo la poderosa hacha de Deba Y eso me hace sentir excelente Cherry ¿Qué es lo que hice durante la batalla? ¿Ah? Solo recuerdo que me invocaste Y entonces apareció el hacha de Deba en mi mano Pero Todo lo demás lo he olvidado Es la primera vez que me pasa esto ¿No puedes recordarlo? ¿Qué fue lo que te pasó, Senki? El guerrero guardián es peligroso El poder oculto de Senki comienza a ser incontrolable Porque obtuvo la mágica energía del hacha de Deba Eso lo dañará ¡Te acabaré! ¡Te acabaré! Algo le pasa a ti Pero ¿Qué podemos hacer por él? Temo que Este es el principio de la liberación del guerrero Si continúa luchando Senki podría convertirse en un exterminador y destruir el mundo ¿Eh? ¿Exterminador? No No puedo creer que Senki pierda la cabeza solo por poseer el hacha de Deba No te angustes Ahora lo importante es encontrar el camino que nos llevará de regreso a casa Solo en eso debemos pensar Sí, tienes razón Muchas gracias, Toma ¿Qué está pasando aquí? Cherry, creo que hay un problema El dragón Cherry, ya no tengo el poder suficiente para enviarnos de nuevo a su época ¿Qué quieres decir? Todo mi poder está concentrado únicamente en el hacha No hay absolutamente nada más que yo pueda hacer ¿Ah? Entonces ya no podremos regresar nunca más al presente ¡Oh, no! ¡Debe ser una broma! Aquí no hay televisión y si eres espantoso Deja de pensar en ti mismo Oye, dragón de Deba ¿No hay otro modo de salir de aquí? Sí, solamente hay un camino Deben cruzar la puerta del tiempo ¿La puerta del tiempo? ¿Pero cómo la cruzaremos? Una vez cada mil años Cuando el zorro del universo lanza una flecha contra la luna Se abre la puerta del tiempo ¿Un zorro? Cherry Si necesitas de mi ayuda nuevamente No dudes en invocar mi luna Con el brazalete guardián Adiós Y suerte ¡Espera! Todavía tengo algo que preguntarte Mira ¡Qué dragón tan mal educado! No lo entiendo ¿Servirá eso de la puerta del tiempo? He oído de ella Es un fenómeno muy extraño Que solo sucede cuando los factores naturales coinciden en forma exacta El zorro del universo es un astro Y si dijo que lanzaría una flecha contra la luna Significa que es el momento en que el astro cruza por ella Ayer vimos caer un astro Sí, Saki La puerta se abrirá ¿En serio? Dime Kukai ¿Cuándo pasará el astro por la luna? Ocurrirá esta noche Para cuando esto suceda Estaremos preparados Vamos a buscar la puerta del tiempo ¡Sí! ¡Esperen! No sabemos ni siquiera por dónde comenzar a buscarla Yo me encargaré de ello ¡Kukai! Ustedes necesitan a alguien que conozca perfectamente el fenómeno de la puerta del tiempo Y además yo soy muy bueno para encontrar cosas así ¡Muchas gracias! ¡Por todo Kukai! Gracias, espíritu del agua La historia de la puerta del tiempo es verdadera Te lo dije, Daula La señora Karma ya me había advertido de este fenómeno Pero no esperaba que ellos también se enteraran de esto No puedo permitir que ellos crucen la puerta del tiempo Aunque arriesguen mi vida, no la cruzan van ¿Te parece gracioso? Claro que no Es que estoy muy impresionado con tu valiente actitud ¿Realmente piensas derrotar a Senki ahora que tiene... El hacha de Deva? Por supuesto Ya es tiempo que dejes de subestimarme ¿No lo crees, Daula? Voy a vencerlo, esto es seguro En tal caso, te deseo la mejor de las suertes Por aquí ¡Cherry, mira el cielo! ¡No! El zorro del universo En unos cuantos minutos cruzará por la luna Espero que lleguemos a tiempo El que se dice maestro, ¿qué hace ahora? Guarda respeto a Mosenki Yukai está percibiendo la delicada voz de las cuerdas Para determinar el lugar donde aparecerá la puerta del tiempo Parece un loco salido de un manicomio japonés Maestro Yukai, no diga eso Está bien, lo siento ¡Digámoslo! ¡Mira, Cherry! Sí, aquí es La puerta del tiempo se abrirá Por fin podremos regresar a casa Nos iremos de aquí ¿A dónde vas? Voy a prepararlo todo Por favor, esperen aquí hasta que llegue el momento ¿Pero a qué se refiere con eso? Creo que no está seguro de que la puerta llegue a abrirse Va a utilizar un poco de magia ¡Oh, no! ¡Cállense! Los malos están por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, Cherry! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vengan, malvados! ¡De que están aquí! ¿Qué es, Glenn? Les tengo grandes noticias Cauda y yo Cauda y yo Seremos los únicos Que cruzaremos la puerta del tiempo Ustedes se quedarán ¿Cómo es que supo Glenn De la puerta del tiempo? ¡Ya cállate, Glenn! Cherry, conviérteme en el guerrero guardián ¡Ah! 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 ¿Precosición? ¿Artículo? ¿Género? ¿Ella? ¿O él? ¡Cay, Ucai! ¡Esto no es mi juego! Es un anillo para el cuello ¡Apágalo! ¡Jerry! ¿Te encuentras bien? ¡No quiero ni imaginar que algo malo te suceda! ¡Habla, por favor! No podrás hacer absolutamente nada Para recuperar la voz, niña Ni podrás liberar el hechizo de la espada secreta ¡Jerry! ¿Cómo te atreves? El fin justifica los medios Ahora Ucai está asegurándose De que la puerta del tiempo se abra Solo falta que los destruya Para después regresar al presente Donde la señora Karma me espera ¡No te saldrá con la tuya! ¡Apágalo de fuego! Eres un son ¡Ya verás! ¡Esto no se quedará así! No puedes convertirte en el guerrero guardián Así no podrás derrotarte ¡Apúca! ¡Apágalo el coche! ¡Es demasiado tarde! ¡Miren! ¡No! ¡El sonro de mi universo! ¡Ábrete puerta! ¡Ábrete puerta! ¡Ábrete puerta! ¡Tienes que abrirte! ¡Ya! ¡Ya! Un rayo de luz La estrella de cinco picos La puerta del tiempo ahora está lista ¿Qué? Por fin podré regresar a casa Y ver a la señora Karma ¡No dejaré que te vayas! ¡Uy! ¡Malvado! ¡Esta será la última vez que respiras! ¡Ya voy a respirar! ¡Jerry! ¡Tienes que ayudarme! ¡Jerry! ¡Somi! ¡No puedes hacer algo! Si uso la espada Puedo dañar el cuello de Jerry ¡No! ¡Me vas a subir! ¡No! Ahora ¿Quién le hará compañía Más allá? No puede ser Nunca Te perdonaré Lo que hiciste ¡Nunca! ¡Acabaré contigo! ¿Qué? ¡Soy Senki! ¡El guerrero guardián! Pero es imposible Nadie ha liberado el hechizo De la espada secreta ¿Qué sucedió? ¡Vamos Senki! ¿Tengo que hacer algo? ¡No! Se rompió el collar Ya estás a salvo Jerry Abuela Senki se transformó Sin mi ayuda Si Como Kukai Lo había predestinado El poder de Senki Combinado con el hacha de Deva Es tan grande Que rompió el sello protector ¡Oh no! Tenemos que cruzar La puerta del tiempo ¡Vamos deprisa Cherry! ¡Tenki! ¡Kukai! No dejaré Que se vaya ¿Qué es lo que piensas hacer? Si logra Expander su aura La puerta del tiempo Se destruirá Veo que ya te diste cuenta El guerrero guardián No debe volver al futuro La señora Karma Cuenta con ello Me encargaré De cumplir Con sus órdenes ¡Ja ja ja ja! No puede ser ¡Vacha de Deva! ¡Ven a mí ahora! ¡Senki! 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 ¡Muchas de Deva! ¡Adiós! 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 del tiempo. No, es imposible. ¿Por qué? ¡Laula! ¿Por qué hiciste eso? ¿Abandonaste a Glenn en la batalla? Estaríamos en graves problemas y la puerta del tiempo fuera destruida. No podía permitirlo. ¿Qué es lo que esperas? No tenemos mucho tiempo. Sí, ahora podemos volver a casa. Es una trampa. Sí, tal vez, pero no podemos esperar. Estamos juntos en el mismo barco. Crucemos la puerta del tiempo. ¿Cuánto haces? ¡Senghi! ¡Ven rápido! ¿Tú no vas a cruzar la puerta del tiempo con nosotros? Ustedes vayanse a casa. El futuro va a desaparecer. Me quedaré en esta era y cambiaré la historia por completo. ¿Qué? Adiós, adiós, adiós a todos. Lo sabía. Esta era la verdadera intención de Gaula. ¡Espera! Ya no tenemos tiempo. No estará Carman y el guerrero guardián. Este será mi mundo. ¿Qué pasa? ¡Glenn, ¿aún sigues vivo? No puedo morir mientras no acabe con las personas que están en contra de la señora Carman. Incluyendo a los malditos traidores como tú. ¡Déjame en paz! ¡No puedes ir vivo! Nunca podrás salirte con la tuya, Gaula. Jerry, ten mucho cuidado al tratar al guerrero guardián. De tu trato depende que el mundo no se convierta en un infierno. ¡Hemos regresado! ¡Miren eso! No, lo entiendo. ¿Qué hace ahí ese árbol? ¡Oh, no! ¡Espera, Senki! ¿Qué será lo que está pasando ahora?